Estamos acá, ponele que posando, para la previa de No Palidece. Tendríamos que tener como unos borros más con rastas. Sí, yo hace bastante que no me lavo el pelo, te digo que estoy como a un... A un centímetro que se caigan solitas las rastas. Sí, sí, un poco más y le hago la coreo a la banda. Lo podríamos hacer nosotras, ¿no? Como de acá. Esto no es Burregui, pero bueno. Venga, bien, yo no puedo que le hacemos lo que podemos. Bueno, lo que hay, chicos, tampoco bailando con un sueño. Mientras digo, come todo esto, ¿no? Esa es su coreo. Claro. Esta es su coreo. Bueno, muy bien. Qué artista que sos. Ay, sí, de chiquita. Bueno, estamos, mis amores. Arranca el show de No Palidece, entonces en 3, 2, 1. Víos distintos antes, con toda la previa, desde la trastienda. Nos gusta estar acá, porque nos dan una atención especial. Mirá lo que es la atención especial. Esto en Uriarte y Nicaragua no sucede. Acá sí, yo creo que habría que hacer una vez por semana el medacústico. ¿Sabés que sí? Voy a elevar un pedido a la cupo y la directiva de la radio para que, sobre todo, o el cheesecake me lo manda en la Palermo o hacemos más medacústico, ¿no? O sea, bueno, si las dos cosas están bien, sí. Gracias.